Esta nueva parte del programa me fascina porque los puedo leer y saber qué opinan sobre los temas que hablamos. Con el tema de la individualidad, les voy a decir que nos llegan siempre por mensaje directo o que escucho en mis terapias. Empezamos con el primer mensaje y es he notado, escuchen muy bien, que mi deseo disminuyó desde que trabajamos juntos. Ustedes dirán, bueno, pero no entiendo si más bien la veo más y así estamos conscientes de que los pagos son mejores o que de repente el tema ya económico se va para un lado porque logramos conseguir objetivos más rápidos. Pero eso no es así. Si tú estás constantemente con tu pareja, así trabajes con esa persona, date un break entre llegar a casa y desconectarte del trabajo. Porque sí, si estás todo el tiempo con esa persona, el deseo sexual va a bajar, va a disminuir. ¿Qué opciones te doy? Date un break, salte de ese modo trabajador y compañero de trabajo para luego entrar en ese rol de pareja. Entonces, ¿qué les recomiendo muchísimo? Si esta es la única opción, busquen la manera de oxigenar. Por ejemplo, vete al gimnasio después del trabajo o haz algún hobby después del trabajo, pero estar constantemente con tu pareja va a hacer que no exista ningún tipo de pico de emoción para activar ese deseo sexual que necesitas para disfrutar en pareja. Entonces, muy pendientes con eso porque no mata la rutina. Lo que mata es la monotonía y eso es importante. Para ser grandes beisbolistas, grandes profesionales en un deporte o en algo, tienes que tener rutina. Pero la monotonía es la que acaba con las emociones. Vamos a ver con otro de estos comentarios que nos dejan. Ok, estamos conscientes de que el compartir es necesario para tener una relación, pero no puedo compartir constantemente con mi pareja todo porque me abrumo, me aburro. Si lo dejo entrar a todos los espacios de mi vida, entonces, ¿cómo voy a hacer para contar algo diferente cuando te consiga en las noches? Entonces, ciertamente sí deben de compartir momentos juntos, pero cada quien es un individuo, cada quien necesita hacer cosas por su parte para oxigenarse y volver a estar juntos. Si no, ¿cómo cambias tú? Imagínate las cosas que te pasan en el trabajo o los problemas que tienes con los niños. ¿Cómo haces para oxigenarlos, cambiar el chip y seguir adelante? No lo puedes hacer si en tu pareja o tu pareja está en ese círculo vicioso todo el tiempo. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta y no nos dejemos llevar por esa idea absurda que es, si estoy todo el tiempo contigo, entonces todo el tiempo es para ser mejores como pareja. Eso es mentira. Vámonos con el último de estos mensajes por el día de hoy y es, Yo les voy a comentar, esto es uno de los casos más comunes que veo en terapia. Resulta ser que cuando la pareja o la mujer siente que a todos lados va con la persona, llega un punto que no sabe colocar límites y no sabe decir, estoy haciendo todo contigo, necesito que me des mi espacio para yo compartir otras cosas y no sentirme abrumada con la decisión de que entres constantemente en el día a día, todo el día. Entonces, ¿qué pasa? El sentimiento de culpa es porque tenemos creencias muy limitantes sobre las relaciones. Entonces, pensamos que el sentir que yo quiero tener algo como individuo, entonces es algo que estoy haciendo mal. Por ejemplo, el caso de las madres, las madres que dejan a los niños solos y, no sé, de repente les provoca tener al, no sé, irse a hacer las uñas o algo por el estilo. Cuando pasa esto, resulta ser que las mamás se sienten culpables porque dejaron a los niños solos y les ocurre mucho. Es algo natural, pero ¿por qué? Porque todavía tenemos la creencia limitante que la mujer deja de ser mujer cuando es madre. En el caso de las parejas, también pasa lo mismo. No es malo que tú pongas límites y que digas, hoy es mi día de irme a hacer las uñas, hoy es mi día de salir a tomarme un café con unas amigas. No te sientas culpable, más bien apláudete si lo estás logrando porque vas a lograr que tu relación sea mucho más estable a largo plazo. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con esos datos curiosos que no sabías sobre la sexualidad. ¡Gracias!